La inflación interanual argentina llegó a 142% en octubre, uno de los más elevados del mundo. En este mes, los rubros con mayores aumentos fueron comunicación con 12% y prendas de vestir con 11%. En alimentos, los precios subieron 7,7%. Los valores no condicen con lo que verdaderamente sucede, es decir, un precio de una galletita en un mes te puede subir el doble y en otro mes tu sueldo no sube el doble, entonces se hace verdaderamente muy complicado. La inflación acumulada en lo que va de 2023 fue de 120% al terminar el mes pasado y constituye una de las principales preocupaciones de la población cuando falta menos de una semana para el balotaje presidencial del 19 de noviembre. Bastante complicado ya que nos cambian los precios semana a semana, entonces uno no puede trasladar automáticamente eso al cliente porque ausentarse la clientela, más en un lugar barrial. El problema de la inflación ha sido crónico en Argentina, pero en los últimos dos años el índice de precios al consumo ha tenido un aumento de los más elevados en tres décadas. Desde 2019 un sistema de control de cambios y el gobierno del presidente Alberto Fernández promueve acuerdos de precios con los productores y distribuidores en un intento por aminorar las salsas en sectores como los alimentos o los combustibles. El estoqueo cada vez se usa más, yo intento hacer las compras del mes y usar mucho el congelado, congelar muchísimo y bueno ahora también se le gana mucho a la inflación con las cuotas, o sea es como que mi lema de vida es pagarlo en cuotas ahora porque después va a salir más caro. Los argentinos elegirán nuevo presidente entre el ministro de Economía, el peronista de Centro Sergio Massa, quien defiende en su discurso un Estado presente y protector. El otro candidato es el líder libertario Javier Milei con propuestas de adolarizar la economía. Los sondeos de intención de voto dan a los dos candidatos en empate técnico. De Ser Naciones Unidas Estupenden Gracias.